¿Y dónde se metieron que yo no los veo por ningún lugar? Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión Ve que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Libre de cincuenta Míranos ahora Míranos ahora Ya cambiaron de opinión Ve que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora Míranos ahora